Buenos días y bienvenidos una vez más a estas conexiones que realizamos desde el CAREX, el Centro de Arqueología Experimental en Atapuerca, donde hoy vamos a hablar sobre la música en la prehistoria. El gran problema que tenemos cuando hablamos de música en la prehistoria es que el principal elemento que nos ayuda a reconocerla de manera directa, los instrumentos, se suelen realizar sobre materias orgánicas como pueden ser pieles, tripas, pueden ser también maderas, fibras vegetales, elementos orgánicos que no se conservan en el tiempo o que es muy difícil su conservación. Es ahí donde entra en juego una disciplina de la arqueología conocida como arqueología de la música, que busca recuperar, aunque sea pequeños fragmentos, de instrumentos musicales en yacimientos arqueológicos para poder reconstruir la sonoridad de las actividades durante la prehistoria. Hay quien dice que la aparición de la música está ligada también a la aparición del lenguaje. El pronema, de nuevo, el lenguaje es algo que no fosiliza. Y por lo tanto, lo que podemos hacer es intentar ver el desarrollo, por ejemplo, del área de broca dentro de los diferentes hominidos. Hay quien dice que Homo habilis comienza a tener ya un desarrollo dentro de este área en el cerebro. Ya con Homo ergaster, con Homo erectus, se puede ver cómo el bipedismo permitió un mayor flujo de aire que probablemente permitiera a estos hominidos realizar una mayor cantidad de sonidos que sus antecesores. En el caso de Homo heiderbergensis o los premiandertales que tenemos aquí en la tapuerca, se ha podido ver cómo podrían realizar un ajuste de intensidad y cantidad de aire y, por lo tanto, podrían realizar unos sonidos bastante similares a los que tenemos a día de hoy los Homo sapiens. Pero cuando hablamos de instrumentos en la prehistoria, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues podríamos hablar de flautas, de raspadores, de trompetas, sonajeros... También hablaríamos de tambores. Por ejemplo, las flautas serían los instrumentos más antiguos que hemos podido recuperar a día de hoy. El elemento más antiguo que nos hace hablar de música sería la flauta recuperada en Digibave, en Eslovenia, que tiene unos 60.000 años. Con esta cronología podríamos relacionar la aparición de la música al comportamiento de los meandertales. ¿Qué pasa? ¿Qué quién dice? Que este fragmento de Osezno, que tiene cuatro agujeros de digitación, nos parece ser que no fue realizado de manera intencional, sino que fue la actividad de un carnívoro la que pudo realizar estos orificios. Ya cuando nos acercamos a cronologías de hace unos 40.000 años en la región de Suaviancura, en Alemania, yacimientos como Hollefels, estamos encontrando que pequeños fragmentos de marfil o incluso huesos de buitre tienen agujeros de digitación e incluso pequeñas muescas en la parte superior para poder denominarlo como una flauta. En el caso, por ejemplo, de Isturitz, en el sur de Francia, se ha encontrado una de las mayores acumulaciones de flauta en la prehistoria. Más de 20 instrumentos que van desde cronologías aoriñaciense, hace unos 38.000 años, hasta cronologías del magdaleniense, hace unos 17.000 años. También nos encontramos con los conocidos como litófonos, que se puede retrasar hasta los casi 38.000 años. En los litófonos se ha visto que hay algo muy curioso, y es que en ocasiones se llegan a recuperar láminas de materias más como sílex, de hasta casi 30 centímetros de longitud, que muestran a lo largo de su superficie marcas de percusión, que no parecen estar relacionadas con la extracción de estas herramientas, sino que estarían relacionadas con la elaboración de diferentes tonos musicales. Para la utilización de litófonos, también podríamos ir a los espeleotemas que nos encontramos en las cuevas de manera natural. Y es que, por ejemplo, en Merja, en Málaga, se ha podido observar cómo dentro de estas formaciones hay diferentes puntos de pigmento que estarían marcando los lugares donde golpear. Esto, con una cronología de hace unos 20.000 años aproximadamente. También nos encontraríamos, por ejemplo, con raspadores, huesos que muestran muescas a lo largo de su superficie. Hay quien dice que esto puede tener una razón funcional, que puedan ser, por ejemplo, utilizados como contadores, pero que también, si nosotros rozamos algo sobre esta superficie con muescas, podría generar sonidos. Algo muy similar, por ejemplo, a lo que hemos realizado en muchas ocasiones con la botella de anís. Rascábamos y generábamos música. También podríamos hablar de la utilización de trompetas, como, por ejemplo, la modificación que se realizaba en conchas marinas. El ejemplo más antiguo que tenemos de la utilización de una concha marina como instrumento musical sería la concha recuperada en Mansoulas, en Francia, donde lo que se ve es que en ese extremo más apuntado se realizó una incisión desde donde se inyectaría el aire para hacer el sonido. En momentos más recientes, lo que se haría es crear flautas, trompetas, en cerámica directamente. Nos vamos a encontrar también con la aparición de silbatos. Para ello, sobre todo, lo que se va a hacer es seleccionar falanges de renos y ciervos a los que se va a realizar una pequeña incisión. ¿Qué pasa con los silbatos? Bueno, pues que no nos permite tener una gran amplitud de tonalidades, sino que realmente nos permite realizar un único tono, una única nota. Aún así, sigue siendo un elemento que puede ser utilizado para la música. También vamos a ver cómo se utilizan las conocidas como gramaderas. Y es que las gramaderas son las herramientas que igual conocemos mejor. Y diréis, ¿por qué? Porque es una herramienta que seguimos utilizando en la actualidad. Las gramaderas suelen ser pequeños fragmentos de madera o huesos planos, que son alargados, intentan redondearse sus extremos con una pequeña forma apuntada, y en uno de ellos lo que se va a hacer es una perforación. En estas perforaciones lo que se hace es insertar una fibra vegetal. ¿Qué pasa? Que además, en muchas ocasiones vemos cómo estas gramaderas van a tener grabados, van a tener decoraciones. El ejemplo más antiguo que tenemos sobre gramaderas en el registro fósil sería la gramadera recuperada en el yacimiento francés de la Roslaline. Pero hay algo muy curioso. ¿Cómo funciona una gramadera? Pues lo que deberíamos hacer es generar una tensión dentro de la cuerda. Esta tensión la vamos a ir liberando directamente nosotros con el brazo. Y ese giro que va teniendo la placa sobre su propio eje en contacto con el aire es lo que va a generar sonidos más altos o más bajos. ¿Por qué he dicho que esta herramienta es la que mejor conocemos? Bueno, pues porque a día de hoy sigue siendo utilizada dentro de las comunidades aborígenes que, por ejemplo, siguen habitando Australia o Papua Nueva Guinea. Así que en ocasiones, acercarnos a tribus cazorales-recolectoras actuales nos pueden ayudar a conocer un poquito mejor cómo eran esas sociedades que vivieron durante la prehistoria, sobre todo con elementos tan complejos como son la música. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre la música en la prehistoria. Y si tenéis alguna duda, podéis dejarla en la caja de descripción y nosotros la resolveremos sin ningún tipo de problema. Así que muchas gracias y espero que os haya gustado.